Música Música Muy lindo todo, uno se siente apodado por toda la gente que está acá y que nos ayuda siempre y bueno es muy lindo saber que estamos acompañados Bueno Robert, Fiat Uno Way, han trabajado muchísimo que podes contarnos un poco de lo que ha sido el trabajo y bueno las expectativas para lo que viene El laburo fue todo el verano, se trabajó en el taller por la pelota del taller del pecho y se ha trabajado bien, estamos esperando buenos resultados así que hay que adaptarnos todavía, aprender, entender el auto Cómo ves a la categoría este año y en realidad cómo la venís viendo ya debido a que te has ido informando en años anteriores para justamente ser parte de esta temporada de la clase 2 De verdad que este año se está hablando mucho de que está creciendo y que va a haber buen nivel así que contento porque eso hace que todo sea mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.